hola qué tal amigos estamos listos el clásico de la fecha ahí vemos al arquero y ahí vemos al arquero de estat anteriormente el arquero de bocheros comenzó el partido se echó a rodar la pelota atención por esta pelota galliguer la pelota en velocidad vamos a ver cuál va a ser el resultado de este partido riveros vamos a revisar la formación de los cuadros el gato en el fondo ariel el número 6 galaguer galaguer antes llega el 2 ruiz riveros no hay que hacer mucho zoom porque la cancha está muy cerca de acá y no es como el fútbol el fútbol está muy alejado de la cámara pero esto está muy cerca de la cámara el lateral viene donald duc galaguer muy bien ese hombre va a sacar la pelota me refiero a ariel que sacó la pelota de estefano no está jugando está en la banca va a sacar la pelota gallaguer el número 6 la pelota la tiene por acá nuevamente quien el 26 ese es el mechón donald duc el mechón de la universidad de chile por eso fue que me dijo dime el mechón stokin 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 allá se viene alinac a ver el abogado licenciado alinac el gato bernal el gato el gato el gato el gato el gato muy bien el tiro del gato que saca aplauso a la multitud galería totalmente llena para este gran clásico galaguer marca rivero lucho kim en defensa se va kim al lado tiene atención no sé si es velardo el 2 no 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 tengo idea el pavo real el pavo real el pavo real o el puma el puma es la el pavo real es la canción él se llama el puma tiene razón es como yo le digo yo se le da pa le digo a vidal y no es se le da pa es arturo vidal galería están nerviosos ambos equipos el gato que la gana marca donald rivero rivero pensó que venía alguien por la izquierda o seguramente vio muy lejos al quiere ser 21 de bocheros don sergio penalta recordado jugador de la bús de chile señor pi quedó en la banca ya va a entrar allá se viene kim galayer decir la liga independiente es como decir la escala es la escala decía el maestro josepe verdi la liga independiente es la liga independiente por muchos motivos se los puedo decir pero no vale la pena el gato aninat que buena peralta se viene peralta la pelota va para el portero arellano este debe debe ser a pedido debe ser para este rapito arellano gran jugador de colo colo fundador cuidado con esta pelota arriba con el 9 vamos a ver quien viene con esta pelota caramba sabe quien le pegó cristian flores el amigo que viene de estados unidos amigo como se llama el 9 por favor de estado va a sacar la pelota el equipo de bocheros ah cesar romero cuidado con romero romero césar romero la totó romero la totó romero siempre le he puesto así el jugador la pelota la tiene nuevamente quien cuidado aninat peralta 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 y sus bicicletas el portero viene el cáncer vero sale el puma alayer kim jugadores que entre stat y bocheros yo de ser el equipo que más le transmití cuando era joven más cuando eran super senior me acuerdo bien saca la pelota por acá caro mete el equipo de los bocheros recordemos que jano juega con la 26 aninat el profesor pide que vayan al pie este es el clásico que no se puede perder se pueden perder todos los partidos pero menos este encuentro este es el clásico como poca river como la eucatólica u de chile con lo golau el gato cuidado con esta pelota ahora jano abrir la cancha aninat se limpia el camino con tres dedos le pegó donald buscando el 16 atención con quien ahora callaguer romero va con el con el número 9 lucho lucho que golau sobre el tata flores gol de flores como le pegaste como llegó esa pelota un rincón imposible para el pájaro que no tuvo nada que hacer reitero camiseta número 15 lo hizo flores que golazo te mandaste flores te bajaste recién del avión y está haciendo un golazo flores 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 que golazo te mandó flores cristiano a los ronaldillos a los ronaldos a los benavés impresionante como le pegó y como la fue dejar un rincón imposible esto es para que los nervios desaparezcan muy nerviosos los dos equipos pero flores con más experiencia hizo suyo el gol que golazo esto recién comienza en todo caso Urbina en los seis minutos y medio el gol cuidado con esta pelota el Puma Gallagher ahí va el hombre del gol falta ahí de Ariel en contra de Carvajal estamos transpirando la guata gorda cuidado que esto es peligroso se viene nuevamente aquí cuidado tienen defensa Gallagher Donald bailando la cumbia Arellano Arellano para quien? el Puma el Puma el Puma otra falta ahí hacia el 26 Ajano ¿Dónde va? Aninat la pelota que no está en la cancha se pierde y tiro de esquina que corresponde a Bocheros va el 22 Luchito Rivero ahí un poquito más generoso un poquito más generoso de azul para que puedan apreciar mejor las jugadas Arellano dispuesto a sacar la pelota mirando para que ceder 1 a 0 está ganando Statt con gol de el número 15 recordemos Cristian Flores el Puma saca la pelota número 15 Flores saca la pelota número 2 algo dice la distancia de Cristian Flores o algo reclama no sé qué será Aninat se va a colocar frente a la pelota atención porque puede venir el Gato para el rechazo o Rivero por la izquierda Aninat de izquierda a derecha o derecha a izquierda mejor dicho cuidado con esta pelota sigue con la pelota Aninat cayó el marcador que lo marcaba cortita sigue Aninat va a sacar el centro licenciado está por el empate la bola que se va al córner se la sacaron las 26 al mechón se lo tocaron al mechón la pelota ahora vea a la de cuero el 22 Luis Rivero atención con esta Luis Rivero se va colocando centro pasado Arellano dispuesto a tomar el balón a cualquier lado sacó la pelota el cacerbero a Isaac le manda Ariel el número 4 a ti que la ganó gracias dice Duke Romero Romero sigue con la pelota Aninat el gato la media vuelta saca la pelota Velardo que buena para Romero que va Romero solo pero fue muy larga la pelota el centro que vino por la izquierda Sarito sigue empujando de 6 obliga al Lucho que se estive más bueno obliga a que el Lucho está bien pero va a no salir saca la pelota nuevamente el equipo de Bochero Luchito activate más sube un cambio Lucho mucha gente se ha puesto alrededor de la cancha en este partido en la mayor intensidad de los mejores equipos por muchos años Estad y Bochero se han repetido en muchas ocasiones en Senior y en Donal y en Diamante no es súper no, está confundido el equipo de Bochero no, no, no le pego a cualquier lado y la pelota que se va a perder Ariano Gallagher apurra, apurra 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 ahora viene para acá el 26 es Urbina el Mechón como se le dice actualmente el Bochina el Mechón Robero está metido en el área ahí se va el número 15 Cristian Flores la tiene Carvajal no llega no llega a Gallagher pero si viene el 33 Sariel buscando a Jano Peralta se viene Peralta Peralta le va a pegar puso muy bien la pierna aquí un defensa que sabe leer muy bien su defensa aquí Cristian Flores algo dice Flores algo discute calmado calmado señor dicen cuántos años lleva la liga Dios Santo cuántos años millones de años lleno los de Stats y los de Bocheros toda una vida jugando la única cancha que no cuenta con Luz es esta también tiene Luz también tiene Luz pero muy poca esta es personal nomás volvamos al partido está colocado el número 15 puede ser la pelota ahora Cristian Flores que va a todos los tiros libres la pelota se pierde y va el pajarito va a buscar la pelota Carlos Vargas o el pajarito le pregunté como te digo pajarito Abelardo Aninat sigue Aninat cuidado que buena pelota va a matar Peralta porque lo que hace se quedó con la pelota de todas maneras pero nadie lo acompaña el gato llega de acá no la puede sacar el gato el gato ahí está Peralta gol gol de Peralta una defensa muy muy débil y apareció Peralta dando espectáculo estaba el gato el gato lo anunció también porque no va a decirlo y el gato para Peralta y ahí estaba Peralta Peralta como el 10 como el de hoy como el de siempre y ahí está uno a uno el marcador bien Sergio 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 Peralta le pone chispa al partido en 16 minutos de encuentro desbegó al marco el número 15 y se a Flores Arinat se quedó Carinat cuidado con Carvajal por acá se vuelve nuevamente el 25 el mechón uy que estuvo cerca aquello que estuvo cerca Gallagher bueno Gallagher está por acá y no se volvieron el hombre ahí va Gallagher ahora sí cuidado con esta pelota uy y voló a su no el arquero respondió Romero y cómo le pega este Cristiano Flores le pega de todos lados y le pega bien lo toman de la camiseta del hombro cuidado no pueden se está luciendo se está luciendo hoy día en la cancha Cristiano Flores 17 minutos del mismo uno a uno en un buen momento empató este plantel este equipo me refiero a Pucheros si en realidad tiene razón Duke Donald Duke es la cancha y su hermano como técnico técnico se juega la vida con pasión Gato manda a la viñata y se para el rato al lado del peladito o al Jano Gano con el 15 un rato un rato Flores si no lo marcáis te hace un gol de cualquier lado ya le tienen respeto a Flores es el hombre más peligroso cuidado se equivoca Toño Toño Pixi equivocó atención con esta pelota ahí está Romero Romero lo dejan tirar y el gol rebota la pelota en Romero cobró penal no tiro libre hay tiro libre que corresponde al equipo de Bocheros atención con esto que viene Ninat sigue Ninat acompaña al gato acompaña también venía Ninat y venía también el gato amarilla para el gato seguramente por reclamar ay gatito cálmate porque si si te pones a reclamar te van a echar este es un clásico y aquí no se perdona nada aquí hay amarilla hasta por suspirar en un clásico la pelota va sacando nuevamente Duc y ahí de nuevo va el gato ¿qué está haciendo el gato ahí? váyase de ahí gato porque le van a echar las que te dije al árbitro cuidado con esta pelota se va Michonne antes el 6 Galayer aparece Kim en defensa ahí va nuevamente Carvajal Flores Cristian que intentaba pegarle el marco aparece Vargas el portero 20 minutos y algo más todavía está resentido la base Ariel se prepara el primer cambio en Bocheros aquí están jugándose la punta prácticamente ¿tiene el 6 que va a estar? el 6 Fernández Javier Fernández no sé quién salió ahí está que va a estar Javier Fernández cabecita cabecita número 6 ingresó el 6 Fernández y salió sorpresivamente de una lesión el número 13 o no 33 Ariel el 13 que la está jugando Lautaro muy mala la tosión de Lautaro ni la tocó hoy día parece no alcanzó con estar con el balón Lautaro el mechón cuidado con la pelota ahora no va a Cristian ahora Cristian se la suelta la pelota aparece el portero muy bien atrevido el portero valiente 22 minutos de partido ya arriba Vargas el pájaro el gato King va a tocar con el portero Arellano por acá se viene el número 6 cuidado con esta pelota Gallagher Donald sigue Donald Donald Garagher que buena el mechón que recuerda los tiempos de la U ahí va corregando King que va a correr por derecha no aparece nadie aparece Lucho Rivero Luis Rivero también está jugando en la Liga La Reina pero no sé con qué equipo no me acuerdo gato se viene el gato gato Bocenato cuidado Rivero no perdón Luis Rivero bien digo media vuelta de Peralta el hombre quiso el 1-1 recordemos sigue Peralta está el gol no fuera Javier incertaba 23-24 casi de partido ahí va a sacar la pelota Arellano ahí se viene nuevamente el 14 Donald Pato Romero Juvena cuidado con esa pelota se va el Pinina el número 11 es Luis Díaz Luis Díaz el hombre que está con el 11 se viene el chilo libre de Quina está el número 15 Flores el cabezazo Mechón ¿por qué le pega Mechón así? tenía la posibilidad del pase a Duc pero no esto es lo más grande que hay en la liga que es buena de Donald cuidado Díaz allá se va nuevamente Flores el arquero espectacular sacó la pelota bien bien no te apures Toño no sé si fue mejor muy bien lo de Flores mejor aún lo del Pájaro Vargas que vuela por los aires sacamos la pelota al córner muy bien el Pájaro todavía consigue ir al Pájaro a partir de los años es como Claudio Bravo no envejece se va colocando Flores frente a la pelota Aninat va a lavar ahí abarcarlo muy cerca Aninat muy cerca le dice más atrás sigue ahí mismo atención está colocado frente a la pelota el nombrado por todos Flores le saca un defensor ahora ahora viene nuevamente el equipo de Spad ese hombre se tiró lo votaron no me alcancé a ver bueno está el francés pegó en la barrera Rivero para Pachamama y lamentablemente quedó pero más variado que qué sé yo 27 minutos de encuentro vamos en vivo Kim ahí viene Gallagher sigue Gallagher penalti aquí marca que buena allá se va Flores el goleador ay 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 se la van a quitar qué buen pase caramba muy bien el pájaro el pájaro genio figura hasta el momento cuidado con la pelota se viene nuevamente 14 Duke a dos minutos Flores y la pelota que está en la cancha uno a uno el partido ahí se viene el portero antes el central 28 con 40 terminó se acabó los primeros 30 minutos ya volvemos bien veremos los siguientes 30 minutos de partido ahí vemos al 21 en Bocheros que se va a iniciar la jugada comenzó el segundo tiempo partido tiro portería pero no pasó nada con aquello la pelota viene para el número 6 para Gallagher Romero cuidado con Romero Estefano saca la pelota muy bien Estefano el gran circo de Yamorro el circo de Yamorro se viene con la pelota Pérez Cristian Flores la pierde Aninat la gana cuidado con el gato el gato para el gol un perdonable si me lo pierdo Arellano Arellano la pelota la tiene por acá nuevamente el equipo de esta ahora el gato cuidado Rivero J Rivero Luis Rivero quiero decir este le puede pegar la portería se prepara buena la pelota ahí del 26 de Jano le pegaba Jano la pelota y la bola se los pierde cuando Jano intentaba pegarle a la portería están uno a uno en recién tres minutos de partido el portero la pelota la tiene por acá nos intenta Duke Donald Duke Carrusel vuelta vuelta entera marcaba el 22 Luis Rivero mañana estamos en la liga no sé Mechón Abelardo Abelardo que buena pelota recuperó el número 6 Fernández Tony Donald Stefano el gato el gato veo con mucha atitud al equipo de Bocheros este segundo tiempo Stefano lo veo con mucho este tubo Bocheros Arellano saca la pelota por acá entonces Abelardo se viene Abelardo Abelardo va con la pelota Duke acá corretea quien es el 9 Romero el volador de stack se viene por acá Cristian Flores el Puma Abelardo Pi comete falta Pi cometió falta antiguo presidente de la liga atención con este cero libre está colocado el número 15 frente a la pelota ahora Cristian Flores Cristian Flores es el mejor hombre que le pega la pelota en esta cancha parece ahí vemos al arquero el mismo pájaro lo cambiaron el mismo pájaro no es otro atención con esto está colocado el número 15 se viene la pelota Cristian Flores Cristian Flores se va a colocar entonces frente a la de cuero que golazo la colocaste con el pensamiento la colocaste con el alma la colocaste con un objetivo era claro el arquero no de qué ver lo abrazan lo quieren lo aboran al tata colores que golazo sabíamos es el hombre que le pega mejor en la liga en la liga no hay nadie que le pega tan bien como este jugador Cristian Flores extraordinario yo lo dije le pega como nadie le pega en la liga el pájaro solamente la voy a pasar que golazo que golazo con dos goles de Flores Dios lo bendiga con dos goles de Flores algo decía que lo voy a hacer Flores algo decía que lo voy a hacer Flores algo me palpaba cuando estaba haciendo tan bien las cosas el equipo de Bocheros estaba llegando a campo rival el 2 a 1 nos hace esperar y como estoy al lado del turno tengo para que notar el marcador dos goles de este jugador es calladito calladito Flores extraordinario como le pega a Flores ahora Flores le va a pegar de izquierda a derecha ahí está ella ahí está la única inegurable la Lyman de un corazón gigante bajita de estatura pero de un corazón gigante ella un saludo grande a la Lyman que hoy día está con nosotros no sé cómo se llamará porque el árbitro ¿cómo se llama el árbitro tú no lo sabes? Di Stefano Alinat Peralta Peralta cuidado con esta pelota el gato cuidado con el 26 Di Stefano Peralta que va por altura no demasiado elevado demasiado elevado siete minutos de partido atención con esto se equivocan Di Stefano no alcanza llegar a esa pelota Romero acompaña a Díaz acompaña al goleador ¿qué pasó? dicen que está ahí Cristian Flores está adelantado debe ser espectacular siempre hubiesen goles Alinat Peralta 2 a 1 qué lindo Peralta y el centro que no vale ahí va a sacar la pelota Arellano se está ganando dos goles a uno Sergio Sergio la pelota viene para Díaz el número 11 Luis Díaz Donald cuidado con esta pelota con Flores Cristian Flores le pegó al marco no se vio nada porque Pim me molestaba pero le pegó al marco Cristian Flores Aninat Estefano Rivero Estefano ¿dónde va el 26? cuidado con esta pelota el 26 Jano el gato el gato con posibilidad pero no puede porque la pelota se va al córner tengo tengo entendido que Abelardo o bien Kinn sacado de la pelota al córner no me percate lamentablemente Lucho Rivero se va a colocar entonces frente a la pelota para el tiro libre de esquina Lucho Rivero se le cargado que era bueno el cabezazo y si llegaba el gato pero un defensor era gol de gato si no llega el defensor ¿cuántas veces le ha relatado un gol de cabezazo al gato? muchas veces ¿no? ahí está señor Duke más físico de basquetbolista que de futbolista Arellano Donald Duke Abelardo Abelardo muy largo esa pelota Pick bien lo que hace Aninat Pi Vistéfano Aninat sigue Aninat que buena Peralta está tiro de cañón tenía que haber tirado Peralta Sergio tenía que haber tirado Peralta Sergio Atención Atención con esto está para el empate la bola que está fuera del terreno cuando venía con todo el gato el pelotazo viene con el saque de costado hay un cabezazo cuidado esa pelota se los va cuando intentaba intentaba correr Aninat pero no se ha ido todavía Abelardo marca Abelardo Flores Mechón Romero que marca busca el empate el equipo español de Bocheros Riveros el gato Riveros Sigue Riveros Estefano que buena pelota Jano ahora pígale no tiene espacio Jano saca la pelota como puede Kim le recibe Flores mira como la gana Flores atrás y acá Aninat arriba Gato esa pelota se los va al tiro libre de Kim cuidado el gato está 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 casi casi señores y señores el gol va a sacar la pelota el equipo de estar Gallagher Díaz Flores y Romero la lucha la lucha Flores el pájaro ahora se viene atacando cuidado con esta pelota se acerca el gato Peralta está al lado sigue con la pelota el gato se tiró a la piscina el gato caramba caramba ya tengo 15 minutos y quedan 15 bueno el gato no se pudo no se pudo no se pudo jamás recuperar si se recuperó se ha recuperado el gato ¿y cómo juega desgarrado? le puede hacer se puede hacer no podría salir ¿cómo juega así? puede hacer crónico como fue esa cuestión se puede hacer mal es decir que no es mejor médico que el jugador la pelota viene para Estéfano Rivero que buena Peralta juegue el hombre ¡hey! toquen la pelota Arellano Rivero 2 a 1 indica el marcador 17 del mismo quedan 13 y se acabará esto definitivamente el gato que está jugando con un 50% no más porque está lesionado el gato que sigue oye cuidado que al gato lo van a echar si sigue reclamando mejor que lo cambien se evita se evita se evita para activar el cuello ten la pelota tú que tú te hay más claro hasta que sacan el partido como cobre montilla arriba el pelotazo cuidado cuidado con esta pelota que puede ser Romero insiste Romero insiste Romero mamma mía mechón atención con este ataque se viene peralta el gato que no puede la pelota viene para Díaz sigue Díaz con la de cuero hay posición adelante no no sirve aquello allá continúa el número 8 era Ninat y ahora para quién cuidado el gato que no puede cayó Donald Duck Daniel 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 ya hambre Daniel ¡Por ahora! ¡Fuera! 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 ¡Señor árbitro! ¡Fuera árbitro! ¡Señor árbitro! ¡Oye! 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 ¡Fuera de arriba! Vamos, vamos Javier, vamos Javier. Arriba, pelotazo. Ahí, estiro libre. ¿Cuánto tiempo tiene, por favor? ¿Ah? ¿18? Ah, está en 22. Los últimos... Los últimos ocho minutos de partido. Arellano. ¡Ay, Rivero! Ni siquiera eso, Riveros. Estaba el arco guarnecido. Tampoco lo esperaba. Fernández. Flores. ¡Qué bueno para Romero! Se va, se va Romero. Romero viene, Romero va. Le pega el marco, Romero. Vamos, Sebastián, vamos, Sebastián. Estamos a seis y medio minutos para que termine el partido. Vamos, Sebastián, vamos, vamos, vamos. Aparece por allá al frente el gato. Salio, acércate. Vamos, más rápido, Lucho. Oye, están cortando el partido a ti, ni güey. Dos a uno continúa el evento. Seis minutos más. Vamos, vamos, Lucho. Vamos. Y se acabará el partido. Vamos, 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 a dar la vuelta. Vamos, Lucho. Está bien, está bien, está bien, está bien. Tiene el tiro libre para Bochero que busca. Al pecho, al pecho. Tíralo. En los últimos cinco minutos, el empate. Dale, dale. Vamos, Pato. Cáezazo de Abelardo. Flores. El pajarito. Pi. Pi. Estefano. Fernández. Aninat. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El mismo. Sigue. Estefano. Toca, 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 toca. Cuidado con esa pelota, con el 22. Ay, se me ha resaltado, güey. Se está chingado, güey. ¡Eh, Lucho! Luchito. Le pegaba la pelota, amados, los espectadores. ¡Tenemos más, güey! ¡Entremos al arco! Flores. Flores. Ya, ya, ya. Ya, ya. cuidado con Abelardo y el portero sigue Galayer Duque Díaz 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 acompaña Romero se viene Díaz el arquero Romero el arquero muy bien varias cosas no es así que es una figura grande el pájaro pero estaba atento a toda la jugada del pájaro no es figura pero estaba atento siempre metido en el partido a pesar de los dos goles Stefano Duque aparece nuevamente Fernández Fernández para el gol cayó cayó este hombre y esta es la oportunidad clara para que aquí puedan para dejar el partido este plantel llevan cuatro minutos Atención que aquí puede estar por qué no decirlo va el gato si va el gato lesionado y todo están dos a uno ya viene crack ya viene crack con stat en diamantes ay seguimos con stat si seguimos con stat pero en diamantes estos son super diamantes que se pone a legar ahí el gato en la barra rival gato salga de ahí no se caliente no se sulfure pinata mucho esta jugada dos minutos como dos metros como dos metros ahí está ese árbitro Lucho Riveros el 22 se va a colocar entonces Luis Riveros se viene Riveros atención con esto que va Riveros frente a la pelota Luis Riveros Atención se viene Riveros entonces para pegar la pelota el sí o el no el sí o el no el sí o el no a ver se viene Riveros opción clara para Riveros fuera un minuto un minuto un minuto uno y ahora se viene la doctor Romero se viene la doctor Romero compañía Díaz se va Romero rápido 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 a pi la pelota soja para acá no salió no salió no salió la pelota enteramente lamentablemente la gente que está ahí al lado de la leña no deja no permite ver la claridad de la jugada tanto para el relator como para el lineman y para el árbitro porque no deberían estar ahí deberían permitir un metro dos metros hasta atrás valga la redundancia y eso confunde mucho a cualquiera de que no salió no salió porque yo no la vi que salió pero que estoy cerca estoy al lado Flores caramba si no es por Rivero Flores se manda al tercero tal vez es está apurando el equipo de los bocheros Flores 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 para sacar la pelota ahora sí juegue Flores Romero la Totó Romero Duc quería ser la bonita Duc pero no pudo esto va a culminar el partido está muy parejo si no es por el tiro libre de Flores yo no sé qué habría pasado que viene la de Flores va al tercero va al tercero Flores le pegó y quiere más Joles Flores si es tocada le dice el Duca ya como si va a ser fácil al final de la jornada se viene Zanga ¿no? y el señor Estefano no puede qué linda levantadita cucharita Javi acorrecher por acá el número 12 atención con esto esta pelota que va a estar en el terreno ya sé es la última que queda la última que le queda hay descuento no hay descuento no sé Rivero Pistéfano marca Pelardo ahí va Rivero no ya sin fuerza Rivero parece porque no fue ni siquiera amortiguó esa pelota o no le llegó bien la pelota a él debe quedar algo más por ahí a media vuelta Rivero y el gol ahí estaba el empate y ahí se cagó esa fue la última oportunidad podríamos decirlo que tuvo este cartel terminó se acabó Stal le ganó a Bocheros en el clásico nada más que hablar y la figura fue el número 15 el señor acá lo tengo notado como Cristian Flores vamos a la cancha que quiero felicitar por tu rendimiento en la cancha dos goles los dos goles que fueron el triunfo que permitió el empate y luego el 2 a 1 y el 2 a 1 que fue espectacular el tiro libre como que yo sabía que la metías adentro ¿y tú fuiste un jugador profesional? sí, jugué muchos años en Estados Unidos y bueno y ahora estoy terminando acá acompañando a Stal ¿ajugaste en la liga de Estados Unidos? sí ¿ando jugó Fabiani? no, yo jugué en la liga de más arriba nosotros más abajo ya Fabiani con Palette sí, sí Jim Miller sí, sí jugadores grandes jugadores sí, Pelé también sí, Pelé Chinaglia también sí, Chinaglia en Combo sí, sí bueno, tú estás viajando constantemente a Nueva York o a Florida no voy a Estados Unidos no, a Florida no tengo mi casa en Atlanta ¿y cómo te ha ido? ¿estás trabajando todavía? eh, tu muerte con una pequeña compañía de restauración de edificios antiguos así que estoy tranquilo tranquilo más que jubilado así que ah, qué bueno estos dos golazos que te mandaste ¿cuál te gustó más? ¿el de tiro libre o el primero? eh, primero yo creo el de tiro libre lo voy a hacer cualquiera perdóname cualquiera no que me gaste como los dioses no pero son cosas que pasan sí, cosas que pasan y además que un trabajo en equipo todos jugamos y todas esas cosas ¿algún saludan en especial? eh, no a los amigos lo más que lo ven de la liga amigos del fútbol de donde vengo ah, sí, ¿de aquí que vos jugabas allá? Azules ah, Azules jugaba con Alberto Ramos Alberto Ramos sí, gigante Gustavo Benítez Juan Soto sí, Juan Soto Benítez para nombrar algunos sí, por el menos Alberto Jara sí, cómo no el paraguayo el paraguayo, sí claro y ahora, ¿qué viene? ¿sigues jugándolo más? sí, jugaba el mientras mientras te haga en Chile así que tranquilo eso, tranquilo felicidades porque fue el mejor de la cancha ya, gracias hasta la próxima